Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Por si no me conoces, yo soy Katia Asensio y te invito a que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está justo aquí abajito y que actives la campanita que está justo al costado del botón rojo para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes dos recetas 10 puntos y vamos a aprender a hacer la mantequilla de choco almendras y la mantequilla de maní, así que te invito a que sigas mirando el vídeo y no te olvides de darle like. Comenzamos haciendo la mantequilla de choco almendras para la cual vamos a necesitar una taza de almendras, una cucharada de cacao en polvo y stevia al gusto. Echamos la taza de almendras en el procesador y si tú no cuentas con un procesador también puedes utilizar una licuadora que tenga una buena potencia. Procesamos las almendras hasta que poco a poco se va formando una harina. Es importante tener mucha paciencia ya que las almendras por ser un poco más duras toman un poco más de tiempo en ser procesadas. Es importante también que le des pequeñas pausas una vez que nuestra mantequilla ya haya tomado esta forma agregamos el cacao y el stevia. Procesamos por unos 5 minutos más y envasamos. Para nuestra mantequilla de maní vamos a necesitar una taza de maní sin sal y stevia al gusto. Echamos la taza de maní en el procesador y trituramos por unos minutos hasta que se vaya formando una harina. Este proceso nos va a tomar menos tiempo que el de la mantequilla de almendras pero recuerda siempre darle pequeñas pausas a tu aparato para que no se recaliente. En este punto que nuestra mantequilla ya está tomando forma agregamos estevia al gusto y procesamos por unos minutos más. Una vez que la mantequilla está lista procedemos a envasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!